La enfermedad es una enfermedad genética. Nosotros somos un grupo de padres, una ONG que trabaja. Tenemos la casita FQ, es una asociación civil sin fines de lucro que se está sustentando sola por sus propios medios porque las madres nos juntamos para juntar fondos, recursos para poder sostener la casita donde alojamos a las familias que vienen del interior para atenderse en el hospital de pediatría para hacer el seguimiento del paciente. Denise, vos sos trabajadora social y voluntaria en la asociación. Contanos particularmente el caso de Ezequiel, cómo se viene dando y cuáles fueron los medios necesarios para que él hoy pueda estar en esta lista y primero en la lista de trasplante. Sí, soy voluntaria de la asociación. Como dice Viviana, la enfermedad es una enfermedad genética, hereditaria y bueno, Ezequiel tiene esta enfermedad, a raíz de esto, desde que nació se le detectó, a raíz de esto, digamos, no se cura esta enfermedad y de por vida tiene que consumir constantemente enzimas pancreáticas porque afecta al páncreas también, con cada comida tiene que ingerir esto, tiene que todo el tiempo hacerse nebulizaciones, tomar medicación, estar con oxígeno, digamos, cuando no puede respirar bien y llega un momento que el pulmón ya no puede más y necesita un trasplante. No todos llegan a esta instancia, generalmente las personas de bajos recursos o que no fueron tratados, diagnosticados a tiempo, llegan a necesitar un trasplante, como es el caso de Ezequiel. Él, para que pueda ingresar a la lista del INCUCAI, se hicieron muchísimas cosas, digamos, él es beneficiario del Incluir Salud, que es la obra social de la provincia, quienes se ocuparon, digamos, de poder hacer el traslado, pero previo a esto hubieron que hacer muchísimas cosas, digamos, para que esto se pueda concretar, una serie de estudios pre-transplantes para que él pueda ingresar y ser apto para estar en una lista físicamente en cuanto a su bienestar, digamos, físico y también por el tema de trámites. De ahí en más la derivación se hizo al Favaloro en Buenos Aires, que es donde se va a concretar el trasplante. Ahora él ya está en la lista como urgente, es el primero que está como, el primero en la lista, digamos, para trasplante bipulmonar y ahora tiene que esperar a que llegue el donante. Puede pasar un mes, puede pasar un año, hasta que llegue un donante y que los órganos sean compatibles, digamos. ¿Por qué una persona de bajos recursos o que no recibió el tratamiento adecuado puede llegar a esta instancia en que hoy necesita un trasplante? Por muchas cuestiones. Primero por desconocimiento. Segundo porque generalmente, por ejemplo, dentro de la asociación tenemos un chico que tiene una obra social, digamos, privada, una prepa y que siempre tuvieron los medios para tratarlo enseguida, a tiempo. También las condiciones ambientales tienen mucho que ver no vivir en pisos de madera o de tierra o en un lugar donde hay humedad porque los problemas respiratorios son peores, digamos, si esto es así. El tema de por ahí no faltar a la escuela, porque los chicos con fibrosis quística por ahí tienen que estar internados casi un mes, faltan al colegio, no terminan el secundario, no terminan el colegio por esto. Los que sí pueden pagarse un profesor particular pueden llegar a terminar. Los que sí pueden tener el oxígeno a tiempo sin tener que esperar a que lo provea, digamos, una obra social estatal es mucho más rápido, por ahí los trámites, por todas estas cuestiones, digamos. Y también hay chicos que trabajan a la par de sus padres, hay chicos que no necesitan trabajar, que se abocan solamente al tratamiento, por un montón de cuestiones, digamos. Yo quería sumar que a esto, aparte existía el desconocimiento de la enfermedad. Nosotros a partir de la ONG, esto hace 15 años que estamos funcionando, pero también fuimos creciendo como personas, como madres, que fuimos en este camino y aprendiendo con nuestros hijos de la enfermedad. Entonces aprendimos a que teníamos un derecho que teníamos que reclamar. Entonces a partir de eso nosotros en lucha nos capacitamos, fuimos a congreso, participamos a la par de los profesionales que impulsamos por medio de la organización para que ellos vayan y participen. Es así que tenemos ya un grupo formado en el hospital de pediatría, pero esto lo impulsó la organización que trabaja arduamente con el tema de que esto se conozca, de que sea conocido, de que se pueda tratar. Y todos los tratamientos que tienen que llevar. Nosotros ahora tenemos un congreso en mayo, justamente el congreso argentino de neumonología, donde estamos invitados a participar. Y entonces ahí nosotros venimos con las novedades para los padres que están acá en la provincia. Venimos con lo que son las medicaciones nuevas, con los tratamientos. A los profesionales también le podemos nosotros como acompañar, asesorar, de que necesitamos esto, necesitamos aquello. Y al ver la demanda, ellos también sienten la necesidad de capacitarse, de perfeccionarse y de poder tratarnos y de que no estamos desconociendo sobre los temas de los tratamientos. Aparte de todo este acompañamiento que hace la asociación con familiares, ¿cuál es la importancia de la casita que decías que hoy por hoy se solventa con gastos propios? Bueno, la casita, nosotros nos reunimos todos los miércoles, estamos por Félix Bogado 1521, ahí nos juntamos, vemos la necesidad, las problemáticas que hay, que por lo general siempre son los certificados de discapacidad, que por ahí también tienen problemática por el hecho de que no le quieren renovar, porque por ahí el chico se siente bien o se le ve bien, y entonces como que no le encuentran la discapacidad con la enfermedad, siendo que demanda mucho tratamiento para llevar adelante. Bueno, estamos en eso, que Denise nos ayuda con esto, nos da una gran mano en todo esto, porque ella en la parte social que trabaja aquí es la licenciada, que cabe destacar que es voluntariamente lo de ella, que por el momento todavía no estamos bien económicamente como para poder solventarnos. estamos solamente sosteniéndonos con los ingresos propios que tenemos, y es así que por eso, por el evento también vamos a hacer ventas de platos dulces que también van a traer las mamás, entonces de una manera también como para poder juntarle algunos gastos como para pagarla. ¿Cuál es actualmente la situación económica de la familia de Ezequiel, considerando todas las necesidades que se tiene como para atravesar, no solamente esta enfermedad, sino también un viaje a Buenos Aires para realizar los estudios prequirúrgicos, una vez que esté el pulmón para realizar la cirugía, cuál es la situación económica en la que hoy se encuentra? Sí, como te contaba, si bien el Ministerio cubre el tema del traslado, el hotel para la mamá y para Ezequiel, pagaron todo lo que cuesta la operación al Instituto Favaloro y demás. Hay otros gastos que tienen que ver con la situación económica de la familia y del contexto familiar. Los hermanos de Ezequiel, que fueron despedidos de una fábrica donde trabajaban en El Dorado, eran los únicos sostenes de la familia. El padre de Ezequiel, que está en cama porque tuvo una CV, no puede trabajar, la mamá es ama de casa. Los hermanitos que quedaron solos en su casa y su hermano Gustavo es el único que los ayuda ahora. Así que están en una situación crítica familiar, digamos. Así que por eso la asociación ayuda a todas las personas, a todos los pacientes con fibrosis quística que están en una situación similar. Hoy es Ezequiel porque él está en la lista de trasplante, digamos. Así que nos enfocamos en este festival solidario, se enfoca en él hoy. Pero constantemente se está ayudando a todas las familias de la casita. El festival va a ser en beneficio no solamente para Ezequiel, sino también para la asociación en conjunto. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Dónde? ¿En qué horario? ¿Y de qué forma la sociedad puede justamente colaborar con esta causa? Bueno, nos vamos a juntar el sábado, ¿cuánto es? 16. 16 sería a partir de las 6 de la tarde, en el cuarto tramo. Vamos a estar, si alguien quiere hacer donaciones, yo le decía de ropa, zapatos, cosas que no utilicen y quieran donar, que nosotros vamos a tener una caja donde vamos a juntar las donaciones para poder llevar, porque en la casita tenemos gente que viene del interior, a veces vienen con lo que tienen o necesitan y se le da para que lleven para su uso. Tenemos una mamá justamente que hace poco vino, que es de San Pedro, que viene y si a ella le hace falta ropa para la hija, para ella o para los hijos, ellos llevan y porque para ellos venir a posada es como, no sé, son, no sé, una cosa tan, nosotros tenemos como más acceso a poder acceder a cosas que por ahí a ellos se les complica un poquito más. Entonces, y la alegría que ellos sienten al llevar unas cosas así, donaciones, cosas que les hacen tan bien y que les sirven. Entonces, nosotros tenemos el ropero comunitario sería, también hacemos ferias, hacemos actividades, así que por eso invitamos que si tenían algo para donar, para entregar a la casita, íbamos a juntar. Y bueno, íbamos a hacer un bingo, un bingo para juntar fondos para Ezequiel y en este consta de 50 pesos, queríamos cobrar la tarjeta del bingo y bueno, entregar premios de línea, hacer premios estímulos y bueno, y el bingo iba a tener un premio importante que lo íbamos a publicar ahora el sábado. En cuanto a lo que son los eventos, digamos, van a participar José Los Schwab, va a estar ahí cantando para nosotros, Max, que es un bailarín de hip hop y el clásico baile de zumba que hacemos con Dani Toledo, que siempre con los chicos del grupo de discapacidad y de las enfermedades poco frecuentes, hacemos zumba inclusiva con él. Eso todo va a ser el sábado a las 18 horas y bueno, el método también de recolección, digamos, de las donaciones va a ser también a voluntad una caja donde van a poder poner el dinero que cada uno considere que pueda poner y bueno, los esperamos a todos los que quieran participar. También se va a hablar del Instituto de Genética Humana ese día porque las genetistas del hospital son las que nos ayudan a detectar las enfermedades genéticas y eso también por ahí está bueno remarcar que es el único instituto de genética humana público que existe en el país en otros lados hay privados, acá lo tenemos gratis, digamos o sea que cualquier persona que sospeche que su niño tenga una enfermedad genética o que quiera programar un embarazo y que piense que es propenso a tener entonces puede hacerse un estudio gratuito ahí en el Instituto de Genética pidiendo un turno, se lo hacen sin problema eso es una política pública que está establecida por ley así que también es bueno difundir eso también es bueno difundir que la casita recibe también la alimentación para los niños de parte del Ministerio y bueno, hay muchísimas cosas que queremos difundir para sostenerlas y que no se terminen entonces está bueno también que ese día vamos a hablar de eso y hay muchas cosas más ¿Cuáles son los síntomas por ahí para detectar a un niño que pueda llegar a tener fibrosis? Bueno, en este momento ya está la ley del rastreo del recién nacido o sea que todo recién nacido a las 48 horas puede ser detectado ya que puede tener la enfermedad nosotros, los chicos, los más grandes serían lo primero que a nosotros nos llamaba la atención era el sudor salado es la enfermedad de los besos salados porque pierden mucho sodio y potasio por la piel es como un cristal y después tienen problemas respiratorios recurrentes porque afecta el pulmón, el páncreas y tienen mal nutrición porque tienen mala absorción de los alimentos ellos toman enzimas tienen que tomar siempre unas enzimas para cada comida unas capsulitas que eso por ejemplo en el grupo nosotros de whatsapp de padre si a alguien le falta o no recibió de la obra social o no tiene o no puede conseguir nos prestamos porque ellos no pueden estar sin esa medicación ninguna de las medicaciones porque son muchas medicaciones que utilizan tanto la parte respiratoria como las enzimas pancreáticas las vitaminas, los polivitamínicos que usan después tienen una dieta hipercalórica también que con eso también yo estaba dando la otra vuelta presenté un programa a un programa de fortalecimiento nutricional a los pacientes con fibrosis quística en Misiones que esto se presentó por medio de Carrefour que fue una convocatoria para la ONG que trabajábamos con nutrición y entonces estábamos haciendo la campaña de votarle y darle el sí me gusta en Youtube a la Asociación Misionera de Lucha contra la Fibrosis Quística para poder traer nuestro premio para acá y poder completar esto de formar el programa de nutrición de fortalecimiento nutricional bueno entonces recordamos el Festival Solidario el sábado a las 18 horas en el cuarto tramo de la Costanera ahí la esperamos una consulta más a quienes tengan por ahí un local privado y quieran donar productos para ser soteados en el Tebingo también lo pueden hacer en el Bingo también lo pueden hacer en el Bingo, sí sí, totalmente sí, estamos pidiendo eso salimos a pedir a algunos lugares así que estaría bueno sí que nos ayuden para que podamos mañana van a estar saliendo las mamás con la remera de la asociación una remera verde y van a salir a ver si alguien quiere hacer donaciones colaborar con lo que sean para hacer los presentes de las líneas de los números de sorteos que van a ver para poder incentivar a la gente que están colaborando y que están ayudándonos nos vemos después para耶ные de esa Myers por lo que... de esta